Hemos trabajado muy fuerte la semana pasada, todavía quedan cuatro días para poder seguir trabajando. Es lo que nosotros vamos hacer, preparar bien los días que quedan para poder, cuando llegue el día más importante de nuestra vida, estar bien. Estar con capacidad de poder afrontar un partido que va a ser difícil para nosotros, pero con la máxima ilusión que tenemos por delante. Una oportunidad más para nosotros seguir haciendo historia en este club, es lo que nosotros vamos intentar hacer, jugar como un equipo, jugar como jugar para ganar. Y es una oportunidad para todos los jugadores de Madrid, disputar una final, una final importante para poder seguir haciendo historia en un gran club como el Madrid y también poder dar una alegría a nuestra afición.